Buenos días, gracias a todas las empresas que os habéis conectado a la hora que habíamos citado para escuchar el webinario sobre el potencial de los datos de intención B2B para identificar clientes y oportunidades de negocio, que va a ofrecernos Michael Jonó de la empresa AORIS Digital, a quien le agradezco muchísimo su presencia con nosotros esta mañana. La sesión va a ser grabada, como sabéis, después voy a poderla compartir para que podáis chequearla de nuevo si os ha quedado alguna duda o si queréis volver a ver. Estamos en IPESPAL que necesitéis, si necesitáis cualquier cosa después de esto podéis inscribirme a mi correo electrónico o llamar por teléfono y nada, aquí estamos para que podamos ayudar a eso. Y yo no digo ya nada más, solo Michael, es tu turno y muchas gracias. Gracias a ti. Hola a todos y bienvenidos. Soy Michael Jonó, estoy aquí en Oviedo. El acento o los acentos mal puestos en las palabras es porque soy francés. Vale, y soy consultor Martech, trabajo en la transformación digital desde más de 20 años y mi empresa AORIS Digital ayuda a empresas de cualquier sector a impulsar crecimiento y nos enfocamos a sacar máximo partido de las plataformas digitales de marketing y de ventas. Entonces ahí hablamos de o implementar nuevas plataformas, optimizar las que existen, añadir integraciones, trabajar los datos, los procesos, etc. Y a la derecha tenéis un par de clientes recientes de la parte de consultoría de la empresa. Vale, muchas gracias al IPEX por invitarme hoy. Teresa, gracias por la invitación y la organización. Y unas gracias también a Nayara Santos, que es ella que me ha traído y hemos trabajado juntos con los datos de intención en el IPEX. Y me ha conectado para realizar el webinar. Hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de datos de intención. Entonces contaré un poco sobre el concepto. Después hablaremos de un par de herramientas, unos casos de éxito para las dos herramientas. Y me centraré mucho en una herramienta que se llama Leadfeeder. Vale, y espero que después de eso tendréis ganas de probar o mirar un poco o investigar un poco el tema de los datos de intención B2B. Vale, un comentario. No dudéis en interrumpirme, que sea por voz, por chat. Estoy aquí para compartir información. Entonces, cualquier duda, entráis en el canal que preferís y adelante. Vale, voy a empezar con una situación real. Hace unos meses estaba aquí trabajando para un cliente, su página web, su integración con el CRM, sus datos, etc. Y me di cuenta que había una empresa del sur de España, un transportista de pasajeros, que estaba interesado en una solución de suministro de Higurea. Vale, pero yo no conozco esa empresa, no conozco el mercado de las soluciones de suministro de Higurea para nada. No es mi mundo. Vale, pero llamé a mi cliente, llamé al comercial correspondiente del cliente. Vale, y le conté la historia. Dije, esa empresa está buscando una solución de suministro de Higurea y es algo que vendéis vosotros. Tenéis que contactar a esa empresa. Vale. El comercial efectivamente investigó la empresa, se puso en contacto con ellos, tenía la información o los detalles de los datos de intención. Vamos a verlos, vamos a ver la información, ¿vale? Más tarde. Entonces tenía otros detalles. ¿Y qué pasó? Pues organizaron una visita, fueron a ver el cliente, ver cómo estaba el taller, la situación, etc. Hicieron una propuesta y vendieron. Vale. Eso en un plazo de unos tres meses. Vale. Solo esa una oportunidad, ¿vale? Les pago la solución de datos, ¿vale? Durante no sé si dos o tres años. Vale. ¿Cómo supe yo que esa empresa está buscando una solución de suministro de Higurea? Pues simplemente ya sabéis dónde voy, ¿vale? Estamos hablando de datos de intención B2B. Vale. Ahí yo supe que esa empresa, yo tenía la información para decir, esa empresa está buscando ese tipo de solución. Vale. ¿Qué son los datos de intención B2B? Vamos a quitar un poco el tema B2B. Simplemente que hablamos de empresas, vendiendo a empresas, sin más, ¿vale? Los datos de intención son o se salen por información que indica que el interés, indica el interés potencial de una empresa para comprar unos productos o servicios, ¿vale? Y esa información se basa en el comportamiento que vamos a poder observar, ¿vale? Como, por ejemplo, las visitas a páginas de internet, la descarga de información, de contenido, la participación de webinars, como vosotros hoy, escuchando sobre los datos de intención o la búsqueda de productos, ¿vale? Ahí estamos en el mundo digital. Si hablamos de datos de intención, eso no es exactamente nuevo, ¿vale? Les voy a decir por qué. Por una parte tenemos los datos propios y datos de terceros de toda la vida, ¿vale? Hemos tenido información por aquí o por acá, la posibilidad de comprar datos o tenemos sistemas internos que dicen, pues, ese cliente potencial, ese cliente que ya tenemos, está interesado en tal solución o tal producto, nada nuevo. Lo que está cambiando son, es la parte de la fuente de los datos o donde vamos a poder sacar información que nos diga esa empresa está interesada en tal tipo de solución o producto, ¿vale? Os he hablado de datos propios, first party, o datos de terceros, third party o momento. Esa es la gran diferencia, ¿vale? En el mundo de los datos de intención. A la izquierda tenemos los datos que vosotros tenéis dentro de vuestros negocios. Podéis tener muchos datos o muy pocos, depende de la implementación de soluciones que tenéis, ¿vale? Y aquí hablamos, pues, de visitas a la web, del CRM que podéis tener, de los formularios de contacto, los datos que vamos a sacar, las descargas de documentos, PDF, presentaciones, etcétera, y la participación a seminarios. Son ejemplos. Y por otro lado, tenemos datos de terceros que generalmente vamos a comprar, ¿vale? La típica lista de leads, por ejemplo, la lista de contactos, ¿vale? O los datos de tráfico a la web en general, ¿vale? No vuestra, a ver, pero son mercados completos. Los datos de mercado, las señales de interés desde un dominio. Eso lo vamos a ver con un producto específico. O los datos de interés especializados. Y ahí, me voy para un momento, hay una página web que se llama G2. G2.com, si no me equivoco. Es una plataforma de evaluación de soluciones software, ¿vale? Todo tipo, ¿vale? Pues cualquier empresa que entre ahí, que esté buscando un producto específico y empezando a comparar soluciones diferentes, está mostrando un interés para ese tipo de producto. Y G2 lo que hace es detectar a todas las empresas que entran en su web qué tipo de producto se están mirando y venden la información como datos de intención B2B, ¿vale? Ahora, cuando hablamos, cualquier tipo de información que tengamos, como que sean propios o que sean datos de terceros, lo que es importante es ser capaz de conectar la información. Podemos tener una visita a la web, pero sin saber qué empresa es. O tenemos una empresa potencialmente, pero tenemos que ver qué tipo de empresa, qué mercado, qué tamaño, qué sector, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo veremos un poco más con los ejemplos, pero siempre es importante siempre recordar que cuando tenemos datos propios de terceros, no van a funcionar solos, ¿vale? O independientes. Tenemos que reunir y hay que hacer lo que tenemos para entender lo que tenemos y así producir datos accionables, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Al final, cuando tenemos datos de intención, ¿vale? Lo que queremos es saber dónde tenemos clientes potenciales y qué tipo de opciones de negocio vamos a tener. Para eso, para que se accionara, tenemos un mínimo de dos preguntas. Podemos añadir, pero las dos esenciales son, ¿cuál es la empresa? Porque vamos a tener muchos datos de intención que dicen que hay mucha demanda para tal tipo de producto, pero si queremos un cliente potencial hay que saber cuál es. En este contexto aquí hoy hablamos de intentar encontrar empresas y añadir el producto que se va a conectar a la empresa. ¿Qué producto están buscando? ¿Qué servicio están buscando? ¿Vale? Para poder actuar directamente, ¿vale? Y en vez de tener una puerta fría sin saber lo que hay detrás, qué tipo de producto o servicio podrían buscar, pues ya tenemos una muy buena idea. Y puse un par de ejemplos a la derecha aquí, ¿vale? No puse nombres de empresa, pero generalmente hablando, teníamos una empresa, un negocio, una organización que busca un vehículo nuevo, especializado. O necesita reforzar el nivel de seguridad de su planta o de su empresa. Una empresa de transporte que tiene problemas logísticos. O una empresa que está evaluando la compra de una nave industrial, etcétera, etcétera. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿vale? Y la LDA con los datos de intención B2B, es decir, esa empresa, ¿vale? Está buscando un tal tipo de producto o tal tipo de solución. Y dependiendo de dónde están en su búsqueda, pues vamos a tener una buena idea de lo que están buscando, porque es muy, muy específico, ¿vale? O como están empezando una investigación, o tienen un problemita o lo que sea, pues no sabemos exactamente por dónde van. Pero sabemos que hay un interés y podríamos responder a ese interés. Voy a hablar de dos herramientas hoy, muy diferentes, ¿vale? A la izquierda tenemos a Bombora, una empresa americana que vende datos de terceros. Lo que hacen es procesan, ahí hablamos de miles de millones de transacciones de consumo de contenidos digitales, ¿vale? Todo lo que bajamos, los PDFs nos registramos para un webinar por aquí, por acá, etcétera. Entonces, ellos procesan toda esa información, ¿vale? Sin datos personales, se centran únicamente a decir, en esta empresa hay un consumo de ese tipo de contenidos, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que identifican son todos los temas. Entonces, van procesando con Machine Learning todo lo que sea consumido, y tienen como 4.500 o 5.000 temas diferentes. Y a partir de ahí, pueden decir, pues, esta empresa está interesada en tal tema. Ahora, lo que es muy específico, y tengo un ejemplo aquí, ¿vale? Eso es una muestra, ¿eh? Es una muestra de datos. Lo que hacen es tener un cálculo muy específico que dice, en continuo las empresas buscan o están consumiendo información sobre tal y tal tema. Eso es nada nuevo, ¿vale? Todas las empresas están siempre, continuamente, sus asemblaciones están buscando información. Pero cuando hay una subida, de repente, de búsqueda o de consumo de información, ¿vale? Pues lo que hacen es evaluar. Entonces, dicen que tenemos un interés emergente. Está subiendo muy rápidamente. Aquí tenemos un interés muy fuerte y aquí tenemos una demanda potencial para un producto o un servicio, ¿vale? Entonces, lo que hacen es entregar un Excel. Son listas enormes de datos, ¿vale? A base de una configuración. Y aquí a la derecha, por ejemplo, yo hice una... Es una muestra, ¿eh? Pero yo creé un filtro. Es el filtro real que dice, estoy buscando a las empresas que tienen interés en los procesos de lanzar ideas nuevas al mercado, ¿vale? Y lo puse para, si me reconozco bien, España. Y aquí tenemos, pues, los resultados de ayer o antes de ayer, no me recuerdo, ¿vale? Que dicen, la primera empresa aquí, project.com, ¿vale? Tienen un nivel de 100. Estamos hablando de 0 a 100. Entonces, esa empresa está muy, muy interesada, ¿vale? En ese tipo de información o de solución, ¿vale? Tenemos Drive-In, tenemos Diplomatic Supply, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cualquier cosa que esté por encima de 60 en la subida, implica un interés fuerte. Claro, cuando estamos a más de 90, ¿vale? Tenemos una empresa que sí que está buscando muy activamente y que va a comprar muy probablemente una solución relacionada con el tema que tenemos. Para daros una idea, yo hice un proyecto con una empresa que se llama MedLife, ¿vale? Es una seguridad grande de Estados Unidos. Y ellos tenían varios negocios dentro de MedLife y una parte de la empresa se dedica a vender beneficios, ¿vale? O seguros, pero como beneficios a los empleados de sus clientes, ¿vale? Por ejemplo, seguro dental, seguro de salud, seguro para los animales de compañía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos es, bueno, pues tenemos esa serie de beneficios para los empleados. Vamos a ver los temas que tiene Bombora. Vamos a realizar una conexión entre los productos de MedLife y los temas. Vamos a pedir más temas si hace falta dentro de la lista de Bombora. En este caso pusimos como una docena de temas nuevos y lo que va a hacer Bombora es empezar o seguir, ¿vale? Con el tema del procesamiento de datos para entregar a MedLife una lista de todos los dominios dentro de los mercados definidos, ¿vale? Entonces, ir a Estados Unidos, ir a un, no sé si seis o ocho estados diferentes para probar, ¿vale? Y dicen, todos estos dominios, los empleados tenemos subidas, entonces ponemos un nivel, tenemos una subida de consumo de contenidos sobre estos temas. Con estos datos, nosotros nos dábamos la vuelta dentro de MedLife, dice, vale, tenemos esta empresa, tenemos que ver dónde está. Entonces, tenía información dentro del informe, nos dice, esta empresa, este estado, ese tamaño de empresa, eso es el mercado nacional, son las empresas muy grandes. Entonces, es una empresa muy grande del estado de Nueva York que va a ir a Anthony, pum, ¿vale? Y Anthony se encarga de seguir con el trabajo comercial. Tenemos una empresa más pequeña de la zona de Atlanta, Georgia, pum, lo pasamos a Samuel, ¿vale? Y lo que pasó es que a partir de esa gestión de datos, nos costó tres meses de implementación, porque eran muchos datos y mucha gente, ¿vale? Pues abrieron puertas nuevas, sitios donde intentaban siempre entrar y no llegaban sabiendo de qué iban a hablar. Entonces, llamaban otra vez o intentaban entrar en contacto con las personas diciendo que querían presentar tal tipo de producto, sabiendo que ya habían detectado un interés dentro de la empresa. Entonces, era mucho más fácil abrir puertas, ¿vale? Donde se había detectado un interés. Entonces, abrían puertas donde nunca podían entrar. Sacaron oportunidades de negocio reales, ¿vale? Confirmadas, ¿vale? Y obviamente, realizaron ventas muy específicas. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de una herramienta de datos de terceros, ¿vale? Que dice, estos dominios, entonces estas empresas, miden el consumo de contenidos a través de internet. Cuando hay una subida fuerte, lo indican, ¿vale? Y después es cuestión de recuperar esa información y pasarla dentro de los procesos comerciales de la empresa. ¿Vale? Aquí, obviamente, hablamos de varios millones de dólares de beneficios adicionales. ¿Vale? Voy a volver atrás, un segundo, ¿vale? Para hablar de Leadfeeder. Bueno, un inserso. Si queréis saber más, no voy a pasar más tiempo con Bombora, ¿vale? Porque es un producto muy específico. No pueden enseñar mucha información porque son datos que se venden, ¿vale? Pero si entráis en esa página web, aquí, a Ores.com para IPEX, ¿vale? Os puse una página específica donde tenéis enlaces y un formular si queréis saber más sobre los productos, ¿vale? No lo dudéis, ¿vale? Si no es Bombora.com. Voy a pasar a Leadfeeder. Aquí vamos a tener una demo de Leadfeeder. Aquí hablamos de una mezcla de datos propios y de datos externos o terceros, ¿vale? Lo que hace Leadfeeder es detectar las empresas que pasan por una página web, ¿vale? Entonces, se pone un arrastrador en la página de un cliente, ¿vale? Yo lo tengo, lo tengo en varios clientes, ¿vale? Y a partir de ahí, Leadfeeder intenta, utilizando la dirección IP, etcétera, intenta decir esto, ahí tenemos una empresa. Y nos va a decir las páginas que fueron vistas, ¿vale? El tiempo pasado. Vamos a ver los vídeos que se vieron, los PDFs descargados, etcétera. ¿Vale? Y podemos integrar todo eso con un CRM, por ejemplo. Hay varias software, lo voy a enseñar más tarde. Entonces, voy a volver a Leadfeeder. Para daros una idea rápida aquí, ¿vale? Tenemos un ejemplo, Sosin Cliente, es un ejemplo real de ayer, ¿vale? Tenemos a Volvo en Estados Unidos. Como sabéis, los fabricantes de coches tienen muchas, bueno, coches, camiones, etcétera, tienes muchas plantas en México, ¿vale? Pues aquí tenemos a Alien de Volvo, que realizó una visita bastante completa. Bueno, pasó, hablamos de 17, 16 minutos, ¿eh? Y se centró en los trabajos, ¿vale? Tenemos aquí una instalación, otra obra, otro proyecto, etcétera. Eso, ¿vale? Eso es un cliente exportador, ¿vale? Es un cliente de España, que tiene una sede en México también, ¿vale? Hasta podemos ver que pararon a verla en un vídeo sobre una instalación, ¿vale? Y que comenta el tema de la satisfacción del cliente, ¿vale? Y vemos que aquí pasamos más de dos minutos, sabiendo que el vídeo dura menos de dos minutos, ¿vale? Aquí tenemos una información muy interesante, ¿vale? Probablemente alguien bastante interesado en las soluciones que puede ofrecer la empresa aquí, que se llama Rodrícar, ¿vale? Ahora la actuación, pues hay que ver. Tenemos una antena de una sede de Volvo en México. O tienen ahí un departamento en Estados Unidos que está intentando entrar o implantar algo en México. Ahí hay una investigación, porque obviamente hablamos de un tema bastante grande, ¿vale? Os voy a enseñar un par de casos de éxito, ¿vale? Os hablé del transportista de pasajeros antes, ¿no? Del sur de España. Bueno, tengo otro. ¿Vale? Una empresa española, ¿vale? Que tenía una visita de un taller importante en su web, ¿vale? Estaba mirando todas las instalaciones revisadas. Un poco como vuelvo ahora, pero estamos hablando de otra situación, ¿vale? Y hablamos de Barcelona, ¿vale? ¿Qué hicieron? Pues directamente se pusieron en contacto. Obviamente hacen una investigación. Mirar qué tipo de cliente. A ver si tienen información ya en el CRM sobre el cliente potencial o la empresa, etcétera. ¿Vale? Y se pusieron en contacto. Y como habían visto, si volvemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí todo el tema del suministro. Están buscando... Esto relacionado con talleres de vehículos, ¿vale? En este caso. Bueno, pues hicieron lo mismo con el taller de Barcelona. Para decir, a ver qué tipo de mensaje vamos a llevar. En vez de hablar de toda la empresa, todos sus productos. Pues se centra en decir, vamos a intentar vender ese tipo o presentar ese tipo de solución. Y efectivamente vendieron una instalación completa, ¿vale? Que ahí sacaron más de 150 veces el coste de Leadfeeder por un mes. ¿Vale? Que es bastante interesante. Y aquí en este cliente que utiliza Leadfeeder, ¿vale? Tenemos una integración directa con unos spots. Y obviamente tienen su ERP. Bueno, entonces gestionan toda la información que os voy a enseñar en el momento. En Leadfeeder y después en el spot. Otro tipo de éxito es otra empresa internacional, ¿vale? Ya tiene clientes por todas partes, bueno, todas partes en varios mercados, ¿vale? Y tiene una estrategia muy específica de expansión internacional. Es decir, que líneas mercados específicos, ¿vale? Vamos a Benelux, Alemania, países nórdicos, ¿vale? Y entonces utilizar Leadfeeder para detectar clientes potenciales. Nada nuevo. Pero aquí lo que hicieron es realmente centrarse y decir, si tenemos empresas de Brasil, lo dejamos de momento porque no estamos interesados. Nos vamos a centrar y asegurarnos que cuando tenemos una empresa detectada en Benelux, por ejemplo, en Bélgica, o coger un país, ¿vale? Vamos a preparar la información y vamos a pasar la información sobre la empresa, la visita, etcétera, al comercial que está encargado de este país, ¿vale? El resultado, eso es un cliente bastante más reciente, ¿vale? Y ya han identificado nuevos clientes potenciales. Es más, cuando pusieron Leadfeeder en la página web, ¿vale? Ya habían entrado un nuevo cliente, ¿vale? Fuera de España. Y lo que hicieron es decir, vamos a ver lo que está pasando. Entonces, volvieron atrás. Entonces, en vez de utilizar Leadfeeder para identificar, un cliente, cogieron el cliente y volvieron a Leadfeeder para ver lo que había. Y efectivamente encontraron un par de visitas con los detalles de las páginas que el cliente había visto en este caso. Eso es un caso que me gusta mucho porque, otra vez un cliente español que trabaja, que exporta a Portugal, ¿vale? Y tenía un cliente que había visitado la página web como tres veces en un mes. Y habló de visitas bastante largas, más largas que la de Volvo que hemos visto antes. Entonces, habían visto muchos productos, muchas soluciones, cosas más complicadas, instalaciones o proyectos realizados, ¿vale? Y lo comenté al gerente de la empresa ese día. Y me dice, no, pero estos son clientes de toda la vida, ¿sí? Pero no cuadra. Un cliente de toda la vida que está repasando todo lo que ofrece la empresa, hay algo que no cuadra bien. Entonces, le pregunté si de verdad están vendiendo, ¿vale? Entonces, abre el ERP, tenemos confidencia. Entonces, abre el sistema, mira. No, no, efectivamente, casi no han comprado nada en dos años, ¿vale? Cogemos los datos, lo pasamos al comercial correspondiente y él prepara. Es decir, espera un momento, vamos a ver lo que están buscando. Efectivamente, están buscando algo mucho más importante que solo una instalación, un proyecto de instalación o productos separados. Algo más ahí, porque están realmente buscando mucha información. Lo que se encuentran es que este cliente, ¿vale? Que ya casi no compraba nada, estaba preparando una operación de expansión en todo Portugal. Entonces, más proyectos, más instalaciones, más necesidad de productos sueltos, etc. Entonces, lo que pasó ahí es que no se daban cuenta que estaban al punto de perder una operación enorme, ¿vale? Con cliente que, probablemente, pues era un cliente toda la vida, pero en realidad no estaba comprado, pero estaba al punto de comprar igual a otra persona u otra empresa. En este caso, pues tuvieron la suerte de darse cuenta, hicieron las ofertas adecuadas, fueron aceptadas, etc. El tema es que aumentaron sus ventas con ese cliente y, obviamente, la actividad comercial en Portugal, ¿vale? Tengo muchas historias más, ¿vale? He hablado del cliente potencial, el cliente domicilio, tenemos el cliente entrante, tenemos, por ejemplo, tengo un cliente, lo llamaron de Colombia, ¿vale? Y le dejaron un mensaje con muy poca información. Entonces, él iba a llamar, pero antes de llamar, ¿vale? Entró en el lead feeder para ver si la empresa estaba en la lista de visitas. Y, efectivamente, estaba. Entonces, pudo ver un poco lo que había visto la empresa para hacer una idea de dónde o qué tipo de temas estaban tirando para preparar su llamada, ¿vale? Hay más historias. Tenemos el caso de un cliente existente que está comprando dentro de una vertical de una empresa y, de repente, está buscando algo totalmente diferente de otra parte de la empresa. Y, a veces, ya sabemos, los equipos comerciales muy diferentes a veces no comunican muchísimo, ¿vale? Entonces, aquí podemos detectar otras cosas. Tenemos mercados nuevos o tipos de clientes diferentes. Por ejemplo, tengo un cliente que, de repente, le entraba en hoteles. Un hotel en Barcelona, un hotel en Alicante, un hotel, no me acuerdo así, Soria, etcétera, etcétera. Porque había un producto muy específico de buen margen, además, y fácil de vender, que era muy interesante para el control del agua, ¿vale? El control de los niveles de agua, los contenedores, etcétera. Entonces, de repente, tuvieron que decidir o investir un poco lo que iban a hacer con esa demanda potencial, ¿vale? Para ese producto. Vamos a llegar a la demo. ¿Vale? ¿Qué hora es? Voy a verificar. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, muy bien, muy bien. Antes de demo, quería compartir tres conceptos que son importantes a la hora de considerar el uso de los datos B2B, ¿vale? De los datos de intención. Uno, no sé si lo sabéis, eso es algo muy conocido en el mundo del marketing, ¿vale? Apenas un 2% de los visitantes de sitios B2B proporciona sus datos, ¿vale? Que hablemos de chat, de formulario, de correo, lo que sea, ¿vale? Hay mucho tráfico que se queda totalmente anónimo, ¿vale? Y ahí entra la ventaja de tener una herramienta como Leadfeeder. Hay otras, ¿eh? Pero una herramienta como Leadfeeder porque Leadfeeder no trabaja con el 2%, trabaja con el 100% de las visitas y dentro de eso intenta, ¿vale? Eso es el trabajo del backend de la herramienta, intenta identificar las empresas. Y dependiendo del mercado y dependiendo del tipo de empresas o de sector, pues vamos a movernos de 40 a 60 y a veces hasta 80% de identificación de empresas, ¿vale? Eso puede ser muy interesante. Segundo punto, ¿vale? Y ahí va a tardar un poco más. Hay dos cositas aquí. Cuando hablamos de una empresa, ¿vale? Un negocio, ¿vale? Va a tener oportunidades en el mercado en continuo. Y esas oportunidades se van a mover en el embudo de izquierda a derecha, ¿vale? Una empresa aquí a la izquierda, pues tiene un problema o está interesada en mejorar o optimizar un proceso de fabricación. Lo que sea. Están ahí a la izquierda y dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Y nos movemos hacia la derecha, ¿vale? Con la investigación, la búsqueda de información. Seguimos la investigación con la comparación, ¿vale? Estamos aquí, nos vamos avanzando a la decisión, ¿vale? Y llegamos a la contratación o la compra, ¿vale? Eso es lo más normal. Y dentro de eso, ¿vale? Generalmente y más y más, siempre hay un punto de contacto desde el cliente potencial hacia los proveedores potenciales, ¿vale? Y ese momento de contacto se está moviendo a la derecha siempre, ¿vale? Hace 10, 15 años el contacto empezaba a la izquierda. Una empresa tenía un problema y llamaba. Llamaba a una empresa, alguien conocido, buscaba la edad y llamaba porque no había información disponible en Internet. Ahora hay tanta información que hay muchos sectores donde, pues las empresas van a empezar a buscar información y van a llegar a la tercera fase, a veces mucho más tarde todavía, ¿vale? Y ser capaces de decidir y comprar sin ni siquiera hablar con los proveedores, ¿vale? Voy a ver... Me ha cambiado el sonido aquí en el casco. ¿Me oís bien todavía? Sí, te oímos bien. Yo te oigo bien perfectamente. Vale, gracias. Nada. Entonces, aquí cuando hablamos de la zona habitual de contacto, vamos a intentar moverla a la izquierda, ¿vale? Entonces, si una empresa que está buscando una solución, como antes os enseñé la imagen de Volvo, o el transportista que está buscando una solución de suministro de Gurea, ¿vale? Si esta empresa está aquí mismo y pasa por la página web donde hay información, hay una solución adecuada, ¿vale? Y podemos detectar esa información, ¿vale? Y utilizarla. Tenemos una ventaja enorme sobre los otros proveedores potenciales. Porque ya podemos intervenir directamente. Estamos aquí en ese cuadro de color. ¿Vale? Eso es una cosa muy importante. Yo tengo un cliente que me dijo, no, pero tengo aquí, tenía un distribuidor que estaba interesado, habían hablado con él y tal, y estamos hablando del tema. Y dice, bueno, genial, la jugada nos ha salido bien. Y el responsable me dice, pues vamos a llamar a todos, todos los distribuidores que podrían estar interesados en nuestros productos. ¿Vale? En realidad, una empresa pequeña no puede llamar a todos los clientes potenciales para empezar. Bueno, hay que priorizar. Pero la idea es que si aquí empezamos a llamar a todas las empresas, ¿vale? Tenemos aquí las empresas que están aquí a la derecha, pues ya es demasiado tarde. Ya están en temas de compra, implementación, lo que sea, a olvidar, a olvidar. Los que están aquí en la investigación, comparación, ¿vale? También es un poco tarde. Si ya están en contacto con un par de proveedores, es muy probable que ya han elimido a empresas. Entonces, no van, es muy probable que no vayan a añadir un participante en la conversación, ¿vale? Entonces, es muy interesante ser capaz de contactar a una empresa cuando justo sabemos que haya un interés, ¿vale? Entonces, por eso estoy hablando aquí del momento oportuno. Y eso ha pasado, ¿eh? Yo lo he comprobado de clientes que utilizan datos de Leadfeeder, ¿vale? Se ponen en contacto con la empresa porque saben que estuvieron buscando en la página del cliente, ¿vale? Y pum, y se quedan ahí. Es decir, que tenemos un cliente que está aquí en el medio, que ya está buscando, que está invistiendo un poco. Y dice, ah, pues, ¿vale? Igual no deciden ahora, pero en vez de tener cinco proveedores diferentes, ya se queda con uno y igual otro por decir que quiere comparar. Pero el primer participante de la conversación tiene una ventaja muy fuerte sobre los otros. Vale. Y finalmente, quería mencionar la correlación entre los contenidos de una web y la calidad de los datos de intención. Vale. Entonces, os enseñé la página, las visitas antes de erudicar México, ¿vale? Era muy específico, podemos decir que iban a por instalaciones de talleres, ¿vale? ¿Qué nos ha borrado? ¿Cómo nos ayuda? Es un poco como el ejemplo del suministro de Urea, ¿vale? ¿Por qué sabíamos que era Urea? Porque dentro de todos los productos, las soluciones, etcétera, la página, la página en cuestión, tiene una buena diferenciación entre los diferentes productos y las soluciones. Entonces, cuando tenemos una visita de varias páginas, ¿vale? Tenemos la posibilidad de calificar mejor los datos de intención. Podemos decir, este cliente está buscando ese tipo de producto o de servicio. Si tenemos una página web de una página o muy pocas páginas, donde es muy difícil, es fácil para el cliente o el cliente potencial entender lo que hay en la empresa, pero su visita, el camino que va a seguir en la página web es tan pequeño que del punto de vista de análisis no vamos a poder detectar qué tipo de producto está buscando. Entonces, ahí tenemos la importancia, y no estoy hablando ni de SEO, ni de volumen de tráfico entrante, ni de inbound marketing, no. Solo el hecho que tenemos la mitad dentro de la web y solo con los contenidos que tenemos ahí en la página web, vamos a poder mejorar la calidad de lo que sabemos sobre las necesidades potenciales de un cliente. Vale. Voy a pasar un minuto, bueno, mucho menos, a ver si hay preguntas. Sobre todo lo he contado hasta ahora. Un vistazo al chat. Vale. Preguntas, comentarios, desacuerdos. Bueno, voy a seguir. Vamos a pasar a LeadFeed. Yo he elegido LeadFeed, bueno, primero porque lo he utilizado durante varios años, me gusta mucho porque es muy fácil de instalar y poder aprovechar los datos, ¿vale? Y tiene la oportunidad de realmente coger la información y pasarla o integrarla a los procesos comerciales de una empresa, ¿vale? Vale. Entonces, voy a abrir una cuenta real, ¿vale? Eso es un cliente que me ha autorizado enseñar un poco lo que tiene, ¿vale? Y aquí tenemos la pantalla principal del sistema. Voy a hacer un poco de zoom. ¿Es suficiente así para ver? Se ve bien, sí. Vale, gracias a Teresa. De nada. Entonces, aquí... Vale, Cristina, lo miramos en un segundo. No. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Volvo. Es la pantalla que... El pantallazo que os enseñé antes, ¿vale? Entonces, nos dice que la empresa, en este caso, obviamente Volvo no es una empresa europea, pero aquí en Estados Unidos están en Philadelphia, ¿vale? Tenemos la página web, tenemos el sector de la empresa, tenemos más detalles. Eso generalmente sale de LinkedIn, ¿vale? Y tenemos un par de enlaces directos cuando existen, ¿vale? Y a partir de ahí, vamos a seguir, voy a saltar un par de detalles aquí, y llegamos a las visitas, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos una visita del 8 de mayo, tenemos la persona número uno. Aquí tenemos que pensar que estamos hablando de una aplicación certificada por la protección de datos, ¿vale? Leadfeeder solo se encarga de detectar empresas, no personas, ¿vale? Del punto de vista de los datos que nos aporta directamente Leadfeeder. Después veréis que hay datos personales, ¿vale? Porque vienen de los sistemas de aquí, Rodicar, ¿vale? Es la empresa cliente, ¿vale? Porque sí que tenemos... Aquí creo que tengo un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos... Ah, ¿dónde está? Dividan dos, ¿vale? Miquel, yo no soy yo, ¿vale? Porque estuve visitando y trabajando con ellos hace un par de días, ¿vale? Eso es porque mi identificador está en CRM y el CRM está integrado con Leadfeeder. Entonces, con las actividades que tenemos entre la página web, el CRM, correos que se envían clics, formular, etcétera, pues Leadfeeder tiene un rastreo que dice, ah, este es Miquel, y lo conecta, ¿vale? Pero si mis datos personales no están disponibles para compartir con Leadfeeder, no hay datos personales, ¿vale? Por lo menos en el tema aquí de los datos de visita directos, ¿vale? Entonces, aquí os enseño un poco, ¿vale? Tenemos la página de los portafolios, instalación de la ubicación, sigue el camino, vuelve a los trabajos, saltar los contactos y vuelve otra vez a las instalaciones. Y aquí vamos a ver que tenemos el vídeo, ¿vale? Hasta podemos ver el vídeo o saltar a YouTube para ver el vídeo que se ha visto, ¿vale? Y aquí nos va a dar una buena idea de lo que el cliente está buscando. Obviamente aquí estamos ante un interés en las instalaciones que realiza Rodical, ¿vale? Rodical tiene muchos productos sueltos, aquí no es cuestión, ¿vale? Tenemos aquí a la izquierda muchos clientes o muchas empresas disponibles, ¿vale? Voy a evitar abrir demasiadas para no mostrar detalles. Lo que voy a comentar es lo siguiente. Siempre vamos a tener una conexión al CRM con la que existe. Aquí por lo menos tenemos Connected to Hasbro. Bueno, no lo sabía. Eso significa que Volvo Group está ya en el hotspot, ¿vale? Y tienen ahí una actividad comercial, no sé lo que están haciendo, ¿vale? Pero tienen algo, ¿vale? En la sobremarcha el coste de esta página empieza, si me recuerdo, a unos 100 euros al mes. Y la otra cosa que tenemos aquí son las personas, ¿vale? Aquí creo que soy yo otra vez. Aquí identificado. No, es la dirección de marketing, ¿vale? Tiene una dirección de marketing y aquí está identificada también, ¿vale? En el marketing de México, ¿vale? Entonces, tenemos la lista de empresas que pasaron, ¿vale? Tenemos el tiempo, etcétera. Y después tenemos aquí una especie de scoring, ¿vale? Lo que hace el sistema es decir, pues tenemos visita, tenemos la fecha para saber si es una visita de hace mucho tiempo o una visita muy reciente, número de páginas vistas y nos pone una nota de una especie de calidad, ¿vale? Aquí 9-10, ¿vale? Eso puede ayudar a ver el movimiento, ¿cuántas empresas entran y especialmente se puede utilizar para comparar las vistas que llegan a los perfiles de empresas que queremos? Es decir, lógicamente cuando se hace una web, ¿vale? El ICP, que sería el perfil de cliente ideal, ¿vale? Si tenemos un sector, una empresa que se dedica a la minería, nada más minería, ¿vale? Y de repente tienen un poco de visita desde empresas de minería, pero mucho de empresas forestales, por ejemplo, y no sé, otro sector de automóvil, ¿vale? Algo no cuadra, ¿vale? Porque el perfil ideal está en minería y tiene muchas visitas de otros sectores. Entonces ahí hay una, es la parte de marketing de decir, ¿qué está pasando con nuestra web? Con el posicionamiento en los motores de búsqueda que nos hagan visitas de otros sectores, ¿vale? O iguales, porque hay oportunidad de abrir el mercado de juego a otros dos sectores. Pero eso ya es la parte comercial, bueno, la empresa que tiene que investigar un poco por dónde van, ¿vale? O sea, aquí tenemos la vista principal. No voy a pinchar aquí en la parte de las personas, ¿vale? Tenemos 140 personas identificadas dentro de las 700 empresas, ¿vale? Estamos aquí, me pone algo de uno. No, no tenemos todo, ¿eh? Porque tiene que cargar, pero bueno, tenemos más de 700 empresas, ¿vale? En casi un año, ¿vale? Y ponemos, obviamente, busca una empresa, ¿vale? Por ejemplo, yo quería enseñar, pues, UNED, ¿vale? Que es un cliente, está en la web, entonces no hay secreto aquí. Y la razón que quería enseñar es que ellos tienen también PDFs, a ver si lo encontramos. Aquí, eso es el cálculo general de la empresa, ¿vale? Y podemos ver que han descargado el documento, ¿vale? Y eso es... Dayana, estás haciendo comentarios muy interesantes con él, con la parte de que sea efectiva o no. Creo que deberíamos hablar porque vamos a tener bastante tiempo, me parece. Voy a buscar otro ejemplo. Aquí, una empresa de Asturias, esta, ¿vale? Lo que es interesante, aquí tenemos el símbolo, ¿vale? Que nos lleva a GAM, ¿vale? Y aquí tenemos una empresa, al parecer no interesado. Bueno, al parecer no estaba interesada, pero lo que hicieron es conectar GAM, ¿vale? A la parte de CRM, lo tenemos aquí, ¿vale? Y aparte de ahí, tenía una oportunidad de negocio que al parecer no llegó a su fin. No llegaron a vender en este caso, ¿vale? Y aquí es un cliente potencial. Esas etiquetas que tenemos aquí, y tenemos a Juan también, ¿vale? Son etiquetas que se utilizan para gestionar un poco la vista, ¿vale? Entonces aquí he trabajado con la empresa para establecer un par de procesos para gestionar la información, ¿vale? Y aquí lo pongo, creo que es la última página, hablo de pepitas de oro, ¿vale? Aquí hay muchas cosas que no son interesantes o muy complicadas de utilizar. Por ejemplo, obviamente, Rodicar México, perdón, Rodicar Hidroica, que es la sede de España, el gobierno de Navarra, ¿qué más tengo? First Attitude, eso me suena, bueno. ¿Veis que te pone ignorar, ignorar? Y aquí te va a ignorar, ¿vale? La idea es eliminar los datos, muy rápidamente, ¿vale? Entonces lo que hacen en la empresa y otros clientes es decir, todo lo que no cuadra en nuestro mercado, nuestros sectores, nuestros intereses, ¿vale? De venta, fuera, ¿vale? Entonces no se eliminan los datos, ¿vale? No se borran, pero se marcan como ignoran, se acabó. Y cualquier otra persona que entra ahí no se va a molestar mucho con esto, ¿vale? Y después van a decir, pues van a asignar, entonces voy a buscar un par de asignación, ¿vale? Serviciume.com, ¿vale? En Pontevedra, es un cliente potencial y está asignado Juan, ya se sabe, ¿vale? Y después tenemos detalles de los contactos, del comercial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una empresa que pasa muy... No, esta primera vez que vienen, ¿vale? Y aquí lo pusieron, entonces la parte de español dijo, esta la tenemos que pasar a México. Entonces directamente lo marcan así y lo pasaron a Aliz, ¿vale? Y dice que es una persona del equipo de México, ¿vale? Eso es un poco la gestión in situ. Después pueden asignar un caso, ¿vale? Entonces vamos a tener... Yo creo que tengo un par de empresas asignadas a mí. Sí, efectivamente, con la mía y tengo la única, ¿vale? Solo hicieron para realizar pruebas, ¿vale? Entonces yo tengo mi propia carpeta aquí de empresas, ¿vale? Y entonces si tenemos 5 o 10 comerciales que trabajan o quieren ver los datos, pues es muy fácil tener una persona o dos que gestionan la parte de arriba, el análisis inicial, para asignar las empresas a comerciales específicos. También podemos compartir, vuelvo a vuelvo, podemos compartir la información, podemos poner una alerta, ¿vale? Si la empresa vuelve, ¿vale? Pues vamos a recibir un mensaje, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tenemos carpetas, por ejemplo, en México. Nos voy a enseñar. Está aquí. A ver si vamos a tener datos, ¿vale? Con la fecha, sí. Lanzamos una campaña, ¿vale? El año pasado, fin de 2023, si me recuerdo bien, ¿vale? Y aquí tenemos algunas de las empresas que pasaron por la web a partir de la campaña. Entonces, como cada campaña de marketing automatizado tiene un tracker, tiene un código, ¿vale? Cuando llegan a la página web desde el código, pinchando, pues Liz Fidel acaba de decir, ah, tenemos aquí un código de campaña, lo vamos a coger y vamos a utilizar, ponerlo de filtro. Entonces, si yo crea aquí la campaña anticontaminación, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, en Burgos, ¿vale? Si no, una empresa que pinchó, bueno, me gusta cuando tenemos datos de contacto directos, entonces voy a salir de ahí, ¿vale? Pero tenemos los detalles específicos de la persona que recibió el correo, pinchó y llegó a la página web, ¿vale? La empresa está verificada y tenemos los detalles, ¿vale? Ponemos a hacer, y por ejemplo tengo otro cliente que no puede enseñar, ellos tienen una separación muy específica por mercado, ¿vale? Los proyectos industriales que mencioné antes, ellos pueden trabajar por mercado. Entonces, automáticamente tienen aquí todas las empresas y bajamos y tienen mercados diferentes. En este caso, ¿vale? Tenemos México con la empresa de México, ¿vale? Que está dentro de ideas automáticamente, ¿vale? Y aquí hacen su trabajo de seguimiento. Y aquí, por ejemplo, en México, en el punto de vista de exportación, encontrarán muchos clientes potenciales, ¿vale? De verdad, ¿eh? No decían, ah, este parece interesante. No, no. Clientes potenciales verificados. Donde había un interés, dando una llamada, un poco de tal. Y después, claro, la parte comercial es otra historia, ¿vale? Pero encontraron muchísimo. En España, como es un mercado mucho más maduro, pues es mucho más de encontrar empresas un poco nuevas o que están creciendo, ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí es un... Como dicen ellos, se le monta una piedra y se encuentra un cliente, ¿vale? Voy a hablar un segundo de integración sin enseñar mucho porque si no voy a enseñar datos personales, ¿vale? No quiero. Más datos comerciales de la empresa. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿vale? Cuando hablamos de una integración, voy a quedarme con Rodica México, por ejemplo, ¿vale? Tenemos la posibilidad de conectar como empresa, ¿vale? Como tenemos la cuenta de Hotspot, es el CRM de aquí para este caso, ¿vale? Vamos a poder decir, pues, esa empresa la vamos a pasar al CRM para seguir con la información. Y es más, nos va a pasar todos los datos que tiene o que puede encontrar en Hotspot. Y las visitas también, por cierto. Número dos, podemos crear un oponente de negocio sobre la marcha. Desde aquí, ¿vale? Entonces, en vez de ir al otro lado, seguimos con el trabajo, podemos poner tareas también. Podemos seguir una tarea, una persona al CRM. Y, obviamente, cuando cambian las cosas del lado del CRM, por lo menos el cliente, tenemos que no poner la oportunidad de cambiar de fase, ¿vale? Oportunidad nueva o oportunidad, una oferta está enviada. Vamos a verlo aquí también, ¿vale? Entonces, y por eso tenemos símbolos aquí de Hotspot, ¿vale? Y más detalles dentro de cada cuenta, ¿vale? Aquí estamos con la demo, de momento. Para mí es una de las herramientas más interesantes a la hora de encontrar o detectar empresas, ¿vale? Ahora quiero ser claro. No estamos hablando de encontrar o de identificar todas las empresas que pasan por la web, ¿vale? Hay temas de móviles, temas de conexiones virtuales o de VPN, ¿vale? Aquí es muy complicado. Es más, por eso Volvo México y el caso de Volvo en México, igual fue una conexión desde México, pero a través de un VPN que conectaba a Estados Unidos. Hay muchas historias así. Tenemos empresas en Madrid, ¿vale? Y parece que salen de Alemania, ¿vale? Eso es lo más normal porque tienen, bueno, la sede principal está en Alemania, tienen un VPN que conecta con Alemania y por eso parece que pasa, porque yo lo he probado, ¿vale? Mi empresa, ¿vale? Se detecta por lead feeder y tengo conexiones. Como tengo un VPN en mi ordenador, a veces me conecto por Francia o me conecto por España para encriptar mi tráfico, ¿vale? Entonces voy a salir como Auris en Francia o Auris desde España, ¿vale? Voy a un poco las preguntas, ¿vale? Y si queréis hacer preguntas por voz o por chat, por favor, adelante. ¿Sería funcional lead feeder para empresas de alimentación especiales en platos precocionales y activa la exportación? Sí. La respuesta va a ser la misma para cualquier sector. En general, si hablamos de una empresa que está intentando vender, exportar o lo que sea a otras empresas, ¿vale? Porque como ya lo habéis visto, está muy centrado en la parte de B2B, ¿vale? Solo vamos a tener contactos si tenemos, si nuestro sistema se conecta al lead feeder y pasa estos datos. En cuestión de efectividad, ese cliente aquí, no puedo dar números muy claros, pero el retorno, no sé si son 10 o 20 años de lead feeder, ¿vale? Años, estoy diciendo meses, con las oportunidades que han sacado. Ahí, para responder a esa pregunta para los negocios nuevos, ¿vale? O nuevos usuarios, lo que es importante, primero, probarlo, ¿vale? Hay que hacer una prueba, es decir, y ahí hay que poner un código en la página web, ¿vale? Y generalmente eso crea problemas cuando la empresa tiene la web gestionada afuera. Entonces, hay que estar muy preparado para decir, tenemos 14 días de prueba, ¿vale? Recibo el código, lo pongo en la web y empiezo a ver lo que está saliendo, ¿vale? Y en 14 días es muy poco, ¿vale? Para sacar una oportunidad, pero vamos a tener una idea de quién está pasando ahí, con qué empresa podría intentar crear un cliente potencial, sacar una oportunidad de negocio, etc. Y evaluar, ¿vale? Y ahí tenéis que tener vuestros datos de negocio para decir cuál es el valor medio de una oportunidad, ¿vale? Si una oportunidad son 10 euros y tenemos dos a la semana y vamos a pagar 200 euros, obviamente no cuadra. Si tenemos oportunidades de negocio que tiran a, vamos a decir, 10.000 euros, solo necesitamos una para salir bien en punto de vista de retorno, ¿vale? Y hay que recordar que estamos hablando de buscar pipitas de oro, una empresa, empresas, empresas, perdón, interesantes. Y después, pues hay que hacer el juego comercial, el trabajo comercial de llegar a esa empresa, llegar a los contactos adecuados, etc. ¿Vale? Ahí no es magia. Tengo un par de clientes que fueron un poco decepcionados, pero porque pensaban que había una especie de entrada directa. No. Aquí el lead feed o su trabajo es identificar a empresas, decirnos que se ha visto. Voy a venir aquí a las empresas. Ahora me vuelvo. En este caso, no creo que vuelvo a ser un cliente interesante, una empresa interesante para mi cliente. Pero si vamos a decir que es otra empresa más pequeña de España o de sus mercados, ¿vale? Tenemos muy buena información aquí para lanzar la parte comercial. Vale, he respondido a las preguntas. Diana. Vale, genial. Sergio, ¿está relacionada con tener bien linkeada tu web a Google Analytics? Sí y no. Porque como trabaja con base de datos públicas, de IPs y todo, no necesariamente. Es más, yo tengo una página que no está conectada, si me recuerdo bien, con Google Analytics. Ahora, yo siempre aconsejo tener Google Analytics integrado o puesto en la página web, porque además, Leadfeeder tiene una, es algo nuevo. Yo, justo antes tenía un mensaje aquí en la pantalla que me decía que tenía una nueva integración con Google Analytics que permite añadir información sobre las fuentes de las visitas. Entonces, aquí tenemos una fuente que pone Google Analytics, ¿vale? Y por lo que entiendo, y acabo de verlo, eso es nuevo, por lo que entiendo, vamos a poder tener keywords, entonces palabras claves de la búsqueda. Eso es algo que hasta ahora Google tenía problemas, no problemas para compartir, pero no quiere compartir eso en Google Analytics, ¿vale? Lo tenía y lo lo quito. Vale. Sergio, he respondido a tu pregunta. Genial, vale, vale. Entonces, vuelvo aquí. Un par de comentarios, ¿vale? Y ahí es el comentario sobre las pípitas de oro, ¿vale? Estamos buscando lo que es interesante, el resto lo olvidamos, ¿vale? Cuando probáis o implementáis Leadfeeder, si vais a hacerlo, os aconsejo implementar o establecer un proceso simple, claro, ¿vale? Fácil de decir, tengo que encontrar empresas que son interesantes y qué hago con esa información, la voy a pasar a tal persona o lo voy a inventar en el sistema y ver cómo sacar partido a los datos, ¿vale? Centrarse en eso y después ya, pues el proceso se puede adaptar, ajustar, poner a escala si es una empresa grande con equipo comercial importante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo que decía de la página web, Clara, ¿vale? Es importante. Y no hablo necesariamente de 100 páginas, ¿vale? Es más bien de tener una estructura de página web para que la información que salga de Leadfeeder, ¿vale? Será interesante para entender los datos de intención. Es más, si trabajáis con Google Analytics o cualquier otra herramienta, es muy importante también poder separar un poco las cosas para poder decir, para ver dónde va el tráfico, ¿vale? Tenéis aquí un botón o el enlace, ¿vale? De la página mía, ¿vale? Donde podéis, supongo que Teresa vas a enviar la presentación. Bueno, ¿la tienes? Sí, cuando me la mandes, sí. Exactamente, ¿vale? Es una página muy simple, no hay nada especial. Si queréis una prueba, una demo personalizada, algo más avanzado o hasta una conversación sobre el CRM o lo que sea, pues no dudéis en utilizar el formulario, ¿vale? Os prometo no hay spam, ¿vale? Por mi parte, no voy a mandar o enviar 50 correos en las próximas semanas, ¿vale? Con eso, pues, muchísimas gracias y gracias por las preguntas interesantes. ¿Está verificando que respondía a todo? Creo que sí, que está todo. Ah, me falta una. ¿Cree que el CRM funcionaría para tracking y posible deconvención en el sector vinícola de exportación? También, yo creo que sí, porque ahí podéis detectar empresas que están buscando, obviamente, o comprar. Entonces, depende cómo vais, ¿no? Si están ahí buscando para exportar o quieren detectar las… Bueno, estarían de empujar o aprovechar que las empresas estén buscando información. ¿Vale? Entonces, si, por ejemplo, estáis intentando trabajar con Estados Unidos y tenéis campañas de mensajes o de contenidos en LinkedIn, anuncios, ferias, etcétera, pues eso os va a permitir decir, ah, mira, tengo esta en… O sea, si queramos en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, tengo una al lado de Boston, Philadelphia también. Entonces, ahí se pueden encontrar cosas interesantes. Y lo que se puede hacer y que hicimos con cliente, porque tiene mucho movimiento, es trabajar por zonas después. Yo he hablado antes de mercados como Bélgica, pero también, por ejemplo, si cogemos a España o dentro del mercado, pues decir, si hay movimiento, por ejemplo, en la zona de Nueva York, pues es mejor ir a una feria en la zona de Nueva York que ir a una feria en San Francisco, por ejemplo. ¿Vale? Porque ya sabemos que ahí hay movimiento. Pero eso ya depende mucho de los negocios y de la estrategia comercial. ¿Vale, Cristina? Y perdón por no haber respondido antes. Bueno, pues no sé si alguien… Muchísimas gracias, Micael. No sé si alguien más quiere contar algo. O con esto… Bueno, con esto ya es suficiente, creo. Me parece una cantidad abrumadora de información para gestionar cada uno en vuestras empresas como mejor podáis. Pues si no hay más preguntas, yo no tengo nada más que agradeceros a todos estar por aquí y Micael a ti por contárnoslo. Y nada, lo que os he dicho antes, estamos en IPES para lo que os haga falta. Por mí daríamos por finalizada la sesión. Genial, gracias, Teresa. Y gracias a todos. Iba a escribirlo, pero se me ha bloqueado. Entonces, buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.